Grupo de exiliados en Costa Rica demandan a la oposición en Nicaragua Unidad para recuperar la democracia del país. Detalles en el siguiente reporte. Durante estos últimos meses, a través del proyecto Fomentando el Diálogo y Consenso de la Organización No Gubernamental Hagamos Democracia, diferentes sectores de la comunidad exiliada en Costa Rica se han reunido en mesas de trabajo para aportar al proceso de democratización del país. Sin embargo, hace un llamado enérgico a las fuerzas de oposición en Nicaragua para lograr verdaderamente la unidad, dejando a un lado sus intereses personales y pensando como un proyecto nación. Vayamos a elecciones o no vayamos a elecciones que llevemos una sola voz desde el exilio y desde Nicaragua. Creo que ha sido interesante ver que se van llegando a ciertos consensos, hay un consenso sumamente importante que es que debemos unir todas las fuerzas en una sola casilla para el proceso electoral. Los diferentes grupos de exiliados han sostenido encuentros virtuales con las dos fuerzas de oposición del país, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana. Sin embargo, destacan que no hay voluntad de unidad. Se encuentra un poquito ahí, un poquito de falla cuando se habla de la Alianza Ciudadana, de que es la alianza que vimos en los encuentros que tuvimos, de como que no existiera una voluntad de parte de ellos de la unidad y como que quizá ellos quisieran que la gente se una alrededor de ellos, cuando aquí nosotros sabemos de que la cosa debe ser horizontal y no vertical. Veo un poco, sobre todo por parte de la Alianza Ciudadana, bastante resistencia a querer buscar un diálogo o una unidad. Según datos suministrados por la Dirección de Migración y Extranjería, en Costa Rica viven 359.304 personas de nacionalidad nicaragüense y de ellas, 2.342 fueron reconocidas con el estatus de refugiados hasta diciembre del 2020. En Acción 10, Roberto Collado Urbina.